Buenas tardes señoras y señores Buenas tardes señoras y señores Buenas tardes a todas Ah vale, 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 vale Que digo, no contesta nadie, no hay nadie Pero si, si, parece que hay alguien allá al fondo Voy a beber un poquito de agua porque se me seca la boca cuando empiezo los conciertos Buenas tardes familia Bueno, te escucho bien Allí los que están en la otra punta Se pueden acercar si queréis Claro y acercándose que si no esto no lo notáis igual Ahí, ahí, ahí Bueno vamos a ver Nosotros como ha dicho la compañera Somos Leo Clavoni y Marilyn Flow No me he equivocado siempre Y estamos encantados de estar hoy aquí en el Parque del Alamello Para toda la gente que está aquí reivindicando cosas Y diciendo cosas y haciendo cosas Y todo con un montón de cosas Nosotros para empezar Se lo cuento ya Sí, venga ya podemos empezar Para empezar Queremos contaros un relato basado en hechos reales Ese no es el nombre del relato Eso es que en verdad ha pasado alguien en su vida En su día En fin, mira Os pongo en situación, ¿vale? Además vosotras vais a ser las protagonistas Todas las que había aquí en el público Toda la historia Vais a ser las protagonistas de la historia Para que la entendáis mejor Vamos a ver Estamos aquí todo a gusto en el parque Pero no nos conocemos de ahora mismo Nos conocemos de hace ya años Aquí dos colegas Guay Y yo que dije Vete por un litro Todo a gusto, ¿no? Aquí bien Y ahora de pronto A una de nosotras Nos llaman Pa Ni no, ni no El teléfono Nos llaman Porque hace falta Voluntaria En una residencia de ancianos Pa Darle un lavaito de cara Pa 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 Echar un cable allí a nuestros viejos Que por viejos tenemos que pasar todo, ¿no? ¿Cómo somos nosotras? ¿Vamos ahí o no vamos ahí? Claro Claro que vamos ahí ¿Vamos ahí o no vamos ahí? Claro Pues ya hay a nuestros viejos, ¿no? Si hay rollo Pues nos vamos ahí Pues seamos el día allí Todo a gusto Nos hartamos de pintar Tú me pintaste la cara por aquí, ¿de acuerdo o no? ¿No? Pues, en fin Acabamos todos hartos de currar allí Pero todos guay, ¿no? Porque yo íbamos de Eso de voluntario allí Apoyar la causa, la historia, coño Y ahora a la puerta Cuando termina toda la historia Resulta que dice uno de los que venía con nosotros Yo ¿Por qué no nos vamos Ahí a Arba Y nos tomamos una cervecita Con lo que hemos cobrado Allí en la residencia? Y dice que yo ¿Qué hemos cobrado? ¿Cómo? ¿Qué hemos cobrado? O para cervecitas y ya está Pero no He cobrado yo Tú no has cobrado Porque tú no dijiste que quería cobrar Cuando te dijeron de ir a la residencia Del coño Pero yo no sabía que se podía cobrar En fin Eso es... ¿Cómo era? Tiene mucha palabra para definir Inmuchicia, ¿no? Resultaba que unos iban allí Unos iban allí de trabajadores Porque iban cobrando Y otros iban allí de esclavos De esclavos Porque si unos iban cobrando Allí no había voluntaria, ¿no? Allí había trabajadores Y esclavos, ¿no? Pues la historia Es que es basado en hechos reales Como hemos dicho al principio Como hemos dicho al principio Porque eso es lo que nos ha pasado a nosotros Aquí hoy en este festival Que resulta que venimos Siendo de la parte que no cobra Pues esclavos, ¿no? Y como nosotros Lo que sabemos es Hacer canciones Pues nos hemos preparado Una canción especial hoy aquí Para que la disfrutemos todas Claro que sí Pero eso sí Escuchad bien la letra Porque de ella va a depender El resto de nuestro concierto Así que Vamos a disfrutar lo máximo posible Y para los que se hayan medio enterado De la historia Acercarse Que se vaya a enterar bien Vamos allá Vamos allá Si quieres callar ¿Quieres empezar? Ya Oye, vale, vale De esta fa Hoy la paso todos los días Currando, ensayando, creando, sudando Si quieren escaparme Me dicen solidario Nadie va a lucrarse Pues vamos hermano Venga, vamos a disfrutarlo Mentira Que duele el ojo barrio Ya de tanta falsedad Este es mi trabajo Así que empieza a respetar Uno cobra y otro no Lo llamáis revolución Y una mierda No seré tu esclava Por cantar ni por na Sabes cuantas veces he llorado He callado, he viciado Me he flotado He caído, he levantado He seguido haciendo rap Pero claro Quien quiera rapera Que te digan la verdad Pero cuidado Que los voy a reventar Que se entere todo el mundo Que quisieron abusar Que todos que están aquí Hoy no van a cobrar Pero pregunta a los demás Bienvenidos al Más el festival Bienvenidos al Más el festival Unos rebajan caché Otros se van sin cobrar Bienvenidos al Más el festival Unos lo llevan calentito Y otros no ven a de na Bienvenidos al Más el festival Vente solidario Aquí venimos Apoyar Cómo no Bienvenidos al Más el festival Tómate una cervecita Porque no vas a comprar Y es que me tienen hasta el rabo Soy un carpintero Que ha venido a clavar un clavo Siempre hago mi trabajo Y no les queda claro No pido Estoy currando No sé cómo decirlo Se lo pasan por el pago Tiran de amistad Implicando a los colegas Le venden la moto Diciendo El equipo Cómo suena Va a escucharte mucha peña Porque está la sala llena Pero no va a haber dinero Pa' pagar La flema Que me quema la garganta Tanta Tengo que soltarla Tengo tantas Y los amas malas Y pala Y pala Y pala Hipocresía Mi poesía es arma No sé si nos conoces o no Pero en serio Me da igual A partir de hoy Ya somos dos Que vas a recordar No nos llames Pa' tu mierda Eventos y piensas cobrar Si lo haces Que sepas que yo quiero Mi tajada Bienvenidos al Más Festival Unos rebajan caché Otros se van sin cobrar Bienvenidos al Más Festival Unos lo llevan calentito Y otros no ven nada de nada Bienvenidos al Más Festival Vente solidario Aquí venimos a apoyar Bienvenidos al Más Festival Tómate una cervecita Porque no vas a cobrar Si estamos aquí Es por no faltar la palabra Porque ya estaba el cartel Justo antes de que me enterara Por cosas como esta Prefiero cantar en trenes Y en la calle Ahora quedarse con los detalles Luis Oclavón y Marilyn Flow Oh, reacciona con la revolución Oh, Luis Oclavón y Marilyn Flow Oh, no admite ni un grado de expresión No Luis Oclavón y Marilyn Flow Oh, reacciona con la revolución Oh, Luis Oclavón y Marilyn Flow Oh, no admite ni un grado de expresión No Si quieres reivindicar Hazlo bien No te conviertas en aquel Del que te quejas Del que te quejas Si haces mal Pues vende a quien Te enseñe la verdad De la realidad Y puedas ver la moraleja Luis Oclavón y Marilyn Flow Oh, reacciona con la revolución Oh, Luis Oclavón y Marilyn Flow Oh, no admite ni un grado de expresión No Luis Oclavón y Marilyn Flow Yeah ¿Y dicho esto? ¿Dicho esto? Para toda la gente que quiera Nosotros no podemos continuar Con nuestro concierto Encima de este escenario Pero pretendemos continuarlo Ahí debajo Con nuestro altavoz Y nuestros aparatillos Para que podáis disfrutarlo Y no se quedéis con las ganas De escucharnos Todas aquellas personas Que han venido a escucharnos O lo que quieran O lo que quieran Simplemente Vamos a continuar Pero sí Tenéis que arrimaros un poquillo Porque vamos a hacer la voz pelada ¿Vale? Muchas gracias Nos vemos en el suelo Que es donde está la gente De verdad Claro, sí Porque ya estoy bien De tanta estofa Y te querían que es un movimiento Reivindicativo Cuando lo que están haciendo Es flotar a la peña Porque si no cobráramos nadie Pues vale Pero unos que cobren Y otros no No es justo Familia Y ahora sí Vamos a vernos allá abajo Y así disfrutando ¿Ok? Música, autorexión, calidad Música, autorexión, calidad Música, autorexión, calidad Música, autorexión, calidad